¡Hola mi gente! Ya estamos otra vez aquí en Movimiento Natural y este tutorial está dedicado para trabajar la zona media del cuerpo o más bien conocido como el core. Es muy sencillo de realizar, lo podéis hacer en casa, simplemente necesitáis dos superficies como estas deslizantes o unas toallas pequeñas y una esterilla o cualquier otra superficie donde podáis tumbaros cómodamente. Así que ahí os dejo con el trabajito chicos. En este ejercicio vamos a trabajar el transverso y para ello vamos a coger una inhalación y en la exhalación vamos a separar las rodillas del suelo metiendo el ombligo lo máximo que podamos hacia adentro. ¡Gracias! En este ejercicio realizaremos una plancha en prono. Para ello mantendremos una congestión continua del transverso y la cadera y el cuello en una posición neutra. El resto del cuerpo ha de mantener una congestión continua para que haya la mayor eficiencia de este ejercicio. En este ejercicio realizaremos una inclinación y una rotación homolateral. para trabajar el ombligo menor. Música Música En este ejercicio realizaremos una inclinación lateral y una rotación contralateral y así trabajaremos el oblicuo mayor. Os recuerdo que durante todo el ejercicio vamos a mantener una congestión del transveso para que sea mucho más eficiente. En este ejercicio realizaremos el recto abdominal inferior. Para ello mantendremos una congestión del transverso y en la cadera una retroversión pélvica. En este ejercicio realizaremos el recto abdominal superior. Para ello mantendremos la congestión del transverso durante todo el ejercicio. En este ejercicio realizaremos el superman y para ello mantendremos una congestión del transverso y el glúteo y levantaremos los miembros inferiores y superiores a la vez. En este ejercicio realizaremos un empuje de cadera. Para ello mantendremos una congestión del transverso y cuando lleguemos a la zona más elevada de la cadera aguantaremos unos o dos segunditos. ¡Gracias! ¡Gracias! En este ejercicio realizaremos un empuje en decubito lateral. Para ello mantendremos una congestión del transverso y con la rodilla empujaremos contra el suelo para elevar la cadera y la pierna contraria. ¡Gracias! 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 En este ejercicio realizaremos una sentadilla isométrica en pared. Para ello mantendremos un ángulo de 90 grados respecto a la rodilla. La espalda la pegaremos contra la pared y los brazos los mantendremos a la altura de los hombros. En este ejercicio realizaremos un trabajo de isquiotibiales. Para ello utilizaremos dos superficies deslizantes. Al hacer el puente elevaremos las caderas mientras acercamos simultáneamente los talones hacia el glúteo. ¡Gracias! 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 En este ejercicio realizaremos un trabajo de aductores. Para ello utilizaremos las superficies deslizantes que hemos usado en el ejercicio anterior y dejaremos caer las rodillas hacia los lados y volveremos al punto de inicio. En este ejercicio realizaremos unos fondos de brazo. Para ello mantendremos una línea recta de todo el cuerpo. Los brazos los pondremos a la anchura de los hombros y a unos 45 grados respecto al tronco. El glúteo y el abdomen los mantendremos contraídos durante todo el ejercicio para evitar posibles lesiones.